Sé que soy la niña de tus ojos La creación perfecta que has hecho en mí Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor Por eso con mi canto yo te alabaré ¿Por qué me amas? ¿Por qué me quieres? Por eso vivo para ti Toda mi vida, mi juventud es para ti ¿Por qué me amas? ¿Por qué me quieres? Por eso canto para ti Yo nací para adorarte, mi Señor Me hiciste un corazón fuerte y sin miedo, mi Señor Para vencer gigantes como lo hizo David Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor Por eso con mi canto yo te alabaré ¿Por qué me amas? ¿Por qué me quieres? Por eso vivo para ti Toda mi vida, mi juventud es para ti ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me quieres? Por eso canto para ti Yo nací para adorarte, mi Señor ¿Por qué me amas? ¿Por qué me quieres? Por eso vivo para ti Toda mi vida, mi juventud es para ti ¿Por qué me amas? ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me quieres? ¿Por eso canto para ti? Yo nací para adorarte, mi Señor Yo nací para adorarte, mi Señor